Bueno, yo uso esta crema que es para ellos. Llevo años usando esta, me funciona y uso un peine así, que está como de hebras anchas y no se me funciona. Me he hecho bastante, no, como me he hecho, me he hecho como poquitos a poquitos. Tan solo, de no sentir ese calor, cansado de sentir, trate con la soledad. Tiene la soledad, quien sabe en qué trate, pero esto es tu mancha. Me doble, me doble, me doble, por eso yo te vengo a decir. ¿Qué esperaría a la medianoche? Y la gente no pronto dice que me hace como para el trabajo. Si me mueve la peina o si me mueve. No, yo salí de la peina. Si me hace más fácil así para frente y para atrás. Un poquito más de crema y así un poquito a poco voy usando crema. Vale. Esa es mi pelea. ¡Gracias! 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 Voy a intentar una nueva técnica. Que vi que es como una camiseta, porque el pelo gisado, o de color chino, o como lo diría, tiene que estar como muy humectado, o sea, no tanto, pero no tan seco. Debe de haber como un punto ahí. Y ahora les voy a enseñar en mi pelea, haciendo esta técnica. Entonces, vamos a ver cómo me sale. ¡Gracias! Bueno, no quiero algo si me costó Pero lo logré Creo que me voy a poner otra por encima Porque me parece muy largo y se me va a tardar Pero voy a esperar un rato a que se saque un poco a ver A ver cómo me queda Me voy a maquillar para quitarme esta cara Y voy a maquillarme Bueno, ya me marcé G Y como ven lo que hace no es que se saque Bueno y no sé, todavía lo siente un poco humedo Pero voy a esperar un ratico más Como una hora más Para que se seque Porque Tengo un pelo muy largo Entonces me puse otra luz por encima Y no sé, porque tengo un pelo muy largo Y se me sale por acá Pero ya no Y voy a esperar una noche como 40 minutos O una hora, algo así Para que se saque bien y Para ver cómo queda Esta es mi primera vez haciendo esto Pero no sé Vamos a ver cómo queda Bueno, ya he pasado un rato y ya me lo quiero quitar Dure como que Dure como Dos horas Con este Vamos a ver cómo me queda Si funciona O si no funciona Me tengo que poner otra Tres Pregunta ¿Vale? Tres 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 No sé secar, no te he mojado, no sé que si yo voy a secar, no sé secar. No me funciono. Bueno, este era como un tente porque de esta manera de secar, pero no me funciono. Creo que me lo voy a poner en la noche, ya cuando lo tenga más seco. Pero usted le puede intentar a ver si le sabe o si no para ver y para que me cuente o para que me digan qué hice mal o qué hice. O tal vez tenía que estar seco o no sé, pero no me funciono. También porque tiene un pelo muy largo. Les voy a enseñar cómo me lo seco. No uso secadora y lo que hago es poner el abanico. Y les voy a enseñar para que vean cómo me queda seco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!